El loquito de la cima. Bueno, ahí tenemos al loco de la cima. El hombre lleva tres días sin bajarse de allá arriba. No desconocemos cómo pudo haber subido, porque eso está demasiado de muy inclinado. Aprovecha que hay tapón. Dale. Papi, Tito Cayac se queda corto. Tito Cayac se queda corto. No, mire, no. 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 No te tires, no. ¡Puñeta, tú estás loco! No, mire, estamos llegando. Ah, puerco, 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 puerco. Papi, pero mire, mire, Borinquen vive. 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 Mira, mire, la gente con Guille pasando por ahí. No puede, no puede. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diablo, si está dando direcciones. Un poquito raro. Todos los carros siguen. El hombre aparenta tener miedo a bajar de la colina. Un poco inclinada. Tal vez se reviente. ¡Oh! Está bajando. Está bajando. Tres días allá arriba. Y baja. El hombre baja. ¡Ay, ay, ay! Dios quiere y se caiga porque me voy a reír con cojones. No. No. Oye, ¿quién lo ve? ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dicen el chupacabra! Papi, tú sí que tienes cojones, viste. ¡Uy! ¿Quién vive? ¡Oh! ¡Oh!